Hoy te muestro cómo hacer chiles rellenos envueltos en masa de maíz. Vamos a empezar por asar los chiles, después de eso los vamos a dejar enfriar un poco a quitarles el pellejito. Los vamos a hacer un corte con el cuchillo para poder sacarle toda la semillita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez ya que les quitamos toda la semilla, lo rellenamos con queso que se gratine o queso panela o queso fresco. Es opción de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a amasar 2 tazas de maseca. Voy a agregar un poquito de sal y el agua que esté tibia. Solamente hasta que la masa esté bien suavecita, manejable. Ya que tenemos la masa y los chiles, ahora voy a hacer un tipo como tortilla. Como si fuera a ser una tortilla y solamente voy a envolver el chile en ella y la voy a pasar a freír en bastante aceite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando tengas ganas de comer alguna botana, prepárate estos chiles. Quedan deliciosos. Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información y recuerda que cocinar es fácil y divertido. ¡Nos vemos para la próxima! Gracias por ver el video.